Pero nuestra relación está muerta, Félix. Muerta. ¿Quién se ha muerto? Nada, estábamos comentando la noticia del periódico. ¿Uy? ¿Y dónde está todo el mundo? Alba y Jaime se fueron muy temprano y a Marta la hay cuando he bajado a por los churros, ¿sabes? Los asturianos. Estaba desayunando con Benoit. Vale, siéntate que se te van a enfriar los churros. Yo me tengo que ir. Papá, ¿qué está pasando aquí? Y su viaje a España es básicamente para ponerse morado de porras y churros. Oh, la, la, la. Tanto se me nota. Qué simpático el franchute. En fin, ¿quiere tomar alguna cosa más? Está todo bien, gracias. Bueno, y aparte de invitarle a desayunar para que probara nuestros churros, quería verle... Quería verme para volver a reprocharme que esté en negociaciones con otra compañía, ¿verdad? No le negaré que mi marido y yo nos hemos llevado una gran decepción. Aún así, en Hausman Iberia podemos igualar la oferta de nuestros competidores. Justo ayer cerré el trato, Marta, lo siento. Y soy un hombre de palabra. Lo sé. Así que no sería posible... No, el contrato está firmado. Lo siento. Entiendo. Bueno, ya sé que nos suena muy elegante, pero por la confianza que nos tenemos... ¿Puedo preguntarle con qué otra compañía ha cerrado el acuerdo? Presiento. Presiento que me podría haber ahorrado el taxi. Le puedo asegurar que he hecho todo lo posible para convencer a mis jefes de que cambiasen de opinión, pero no han querido apearse de la que habían tomado. Ya se sabe que son cabezas cuadradas. En este caso, Quintero, tienen muchísimo interés en trabajar con el otro bufete. No sé. Aparte de las grandes referencias que les han dado, creo que tienen un compromiso con alguien importante. ¿Y quién les ha dado esas referencias? ¿Usted, por un casual? Uy, mira quién viene por ahí. Seguirá de quedar tan preocupado anoche que viene a ver cómo está. ¡Calla, hombre, calla! Hola, Martín. Hola. ¿Qué tal? ¿Te encuentras hoy? Mucho mejor, mucho mejor. ¿Quieres tomar algo? Solo venía a preguntar. Bueno, pero porque esté bien, no te vayas, hombre. Que seguro que Gonzalo te invita a un café, ¿verdad? Claro, claro, claro. Que la que se tiene que ir soy yo. Ah. Sí, bueno, ya te comenté el día de locos que tenía, con la sesión de fotos, los preparativos y todo. Lo primero es lo primero. Desde luego. Pero bueno, mira, pásate esta noche por la fiesta. Oye, Marcelino, ¿por qué no vas al almacén y traes ese coñado especial? A ver si le alegramos un poco el café aquí. Sí, coñado. Ah, por mí, lo hace falta. No, no, no hay problema. ¿Pero qué coñado? ¿Dónde estaba ese coñado? ¿Ya no sé dónde está? Bueno, pues busca aquel que busca allá, hijo. Anda, hazme caso. Me ha dado la impresión de que quería quedarse conmigo a solas. Pues sí. Si estás dispuesto a defender a Ricardo, es Benestel que sepas todo. ¿Y qué es lo que tengo que saber?